Los tiburones son los animales marinos más temidos del mundo. En nuestros océanos existen más de 300 tipos de tiburones. Algunos cuentan con un increíble tamaño que probablemente puedan causarte un gran temor. Les habla Planetops y hoy te presento los 5 tiburones más grandes del mundo. El gran tiburón blanco El tiburón blanco es un pez cartilaginoso que sin lugar a dudas ha causado un gran temor y admiración a través de los años. El gran tamaño y aspecto de este feroz tiburón lo catalogan como uno de los más grandes del océano, alcanzando tamaños de hasta 6 metros de largo. Gracias a su reputación, es considerado como el gran depredador de los mares. Por suerte, para nosotros, no consideran a los seres humanos como auténticas presas. De hecho, es probable que el sabor de la carne humana le sea incluso algo desagradable. Sin embargo, su dieta es completamente carnívora, teniendo una de las mordeduras más fuertes. Cuando captura a su presa, no la suelta hasta que el animal se desangre y muera, para finalmente comérselo. El tiburón de Groenlandia Esta es una de las especies más grandes de tiburón. Está ubicado a más de 2.000 metros en las profundidades del océano Atlántico. Pueden alcanzar un tamaño increíble que ronda los 7 metros de largo. Según estudios, han encontrado restos de caballos y osos polares en el estómago de este tiburón. Su apariencia de submarino oxidado está relacionada con su edad, ya que es uno de los animales más viejos de la Tierra. Hasta ahora, se cree que puede vivir hasta 400 años. Los expertos aseguran que esta criatura debe esperar casi 150 años para alcanzar la madurez adulta. El tiburón peregrino En Canadá, un grupo de pescadores encontraron al tiburón peregrino más grande de la historia. Alcanzaba la impresionante cifra de 12 metros de largo. Actualmente, el tamaño de este tiburón puede variar entre los 9 y 11 metros de longitud. Al contrario de otros tiburones, esta criatura no tiene dientes gigantescos. Su aspecto más impresionante es una enorme boca. El tiburón peregrino se alimenta gracias al poder que tiene de nadar con su boca totalmente abierta, con la cual puede filtrar más de 2.000 litros de agua, atrapando a cualquier criatura que se encuentre en su camino. A pesar de su gran tamaño, no existe temor alguno para el ser humano. Incluso, se puede nadar junto a este gigantesco animal. El gran tiburón ballena Este es el tiburón más grande que existe en la actualidad. Se cree que estos animales se originaron hace 60 millones de años. Su tamaño alcanza los 13 metros de largo y puede empezar unas 15 toneladas. Sin embargo, se cree que este animal puede llegar a medir unos 18 metros de largo. El tiburón ballena es muy fácil de identificar debido a su gran tamaño, a su particular color gris azulado y a su enorme boca que cuenta con más de 300 dientes con la que puede comerse una gran cantidad de peces pequeños. El megalodón Este fue el tiburón más grande de la historia. Es considerado como el depredador más poderoso de todos los tiempos. Era lo suficientemente grande como para comerse a una persona de un bocado, siendo el rey de los mares durante millones de años. Era como un gran tiburón blanco que podía medir 20 metros y pesar 30 toneladas. Su mandíbula contenía más de 270 dientes afilados. Además, estaba dotado con unas capacidades sensoriales que le permitían detectar a sus presas a cientos de kilómetros de distancia. A pesar de haber existido mucho antes de cualquier ser humano, muchas personas aseguran que el megalodonte aún sigue en nuestros mares. Después de conocer a estos tiburones, ¿a cuál te gustaría ver a tan solo unos metros de distancia? Házmelo saber en la caja de comentarios. Si te gustó el video, dale a like. Recuerda suscribirte para tener más contenido como este. No olvides dejarme en los comentarios que fue lo que más te impresionó. Nos vemos. Gracias.